Y con el ritmo colombiano, con la música ahí para bailar, estamos comenzando nuestro matinal más positivo. ¿Cómo estás, Katy Figueroa? Muy bien, aquí estamos, con toda la energía para comenzar con ustedes esta mañana de día miércoles. ¿Cómo están, niños? Oye, yo aprovecho de saludarte a ti, Katy. Primero que todo, gusto de verte. Y también saludar a quienes están en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, también tomando desayuno, en el trabajo. Lo que sea también, un besito gigante a todos ustedes que nos están acompañando a esta hora de la mañana, Katy. Así es, una mañana no tan fría, fíjense, está como amenazante. Hablan de lluvias, la verdad de las cosas que solo la naturaleza sabe cuando va a llorar. Que necesitamos que llore, que llore. Porque de verdad necesitamos agüita. Así que tenemos que estar todos ahí unidos y haciendo aleluya. Que caiga el agüita. Que venga, que venga, que nadie lo detenga. Vamos a hacer un ritual ahí. Oye, sí. Vamos a aprender rituales así como para llamar ahí. Para conectarnos con la tierra, con la Pachamama. Con la Pachamama. E invocar la lluvia que tanta falta nos hace, Katy, sobre todo en nuestra región, que es agrícola. Agrícola. Si bien es cierto, hay bastante humedad. Así es que tener mucho cuidado cuando nos ponemos al solcito, ahí queremos tomar vitamina E, haz de aire libre. Tenga cuidado porque la humedad está muy, muy elevada. Por lo tanto, vienen los resfríos. Vienen todas las enfermedades características de lo que es el invierno. Mucha gente resfriada, oye, por los cambios de temperatura. Y empezando por mí. Oh. Oh, y mi familia. Todo ahí en cama. Me parece hospital. Oh, sí. Un verdadero hospital. Así que besitos grandes a tus cachorros que están en la casa, que están ahí tratando de mejorarse. Besitos también a mi papá, que también está en cama el enfermito. Y a todas aquellas personas que también están ahí un poquito mal de salud. Así que ya lo saben. Porque si sale a la calle, tiene que abrigarse. Y si llega ahí, se saca todo y se ventila para evitar los cambios de temperatura tan bruscos que están afectando estos días. Porque en la mañana hace frío. A esa hora cuando yo voy a almorzar a las 3, hace calor. Y después ya uno sale a las 7, hace frío otra vez. Exactamente. Pasa de todo. Pasa de todo. Sí, pues. Tenemos todas las temperaturas. Todas las estaciones. Pasamos por todas las estaciones. Oh, exactamente. Eso es verdad. Voy a tener cuidado con los cambios de temperatura. Eso es verdad. Fíjense que ahí también nos sirve mucho la mascarilla. Cuando salimos, vamos a salir, por ejemplo, del mismo trabajo. Está calafaccionado. Oye, te poní la mascarilla, pero no te la saqué. Porque ya ahí te está cubriendo boca y también nariz. Sí. Que es por donde uno respiramos todos los virus que pueden andar. Oye, ¿sabes qué? A pesar de la flexibilización, lo que dices tú, de pasión público, yo prefiero usar la mascarilla porque sabes que ahora me da frío. Entonces con la mascarilla, por último, ahí como que te contiene algo el aire frío. Sí, pues, y a muchos les gusta en ese sentido, pero también tenemos que ser responsables de cómo la utilizamos. La mascarilla desechable, como su palabra lo dice, son desechables. Pero la basura. Son dos horas. Así cuando usted lo está ocupando y tiene que ir renovándola, porque se mojan. Y no vale de nada que usted esté todo el día con la misma mascarilla. Eso también es sumamente importante. Lo otro, algunos dicen, pero es que no tengo. La verdad que todas las empresas se les exige que tienen que entregar estas, ¿cómo se llama? Herramientas de uso preventivo. Sí, esto es lo que es de seguridad. Sí, todo lo que tenga que ver. Las mascarillas, desinfectantes, amonio. Sí. De todo, ahí están las toallitas de alcohol, algunas, muchos tienen, pero principalmente les tienen que proveer de lo que son las mascarillas. Así que eso es sumamente importante que usted lo sepa y lo pueda ir a consultar si en algún momento no le han entregado su caja de mascarilla. Eso también no es llamar la atención y tampoco armar conflicto en ese sentido, sino que de repente hay personas, personal que desconoce esa información. Así que también es importante que se los comentemos. Ventilen sus casas en la mañana, aprovechen ahí. Mínimo son alrededor de 15 minutos para que pueda el aire circular y salgan todas las bacterias. Todo, 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 todo. Ya, lo vamos a ir detallando un poquito, nos vamos a meter en su casa. Ya, tenemos que abrir las ventanas para que circule lo que es todo el ambiente, el aire que estaba dentro. Primero, caliente ese aire para que salga afuera y se renueve. Dos, tenga cuidado con los cambios de temperatura. Si tiene personas enfermas, sobre todo, y usted va a ventilar, abríguele la espalda y llévelo a otro lugar, mientras que usted ventila esa habitación o ese lugar y cierra la puerta así, pues para que no... Claro, lo deje en el lado mientras hace la ventilación de la habitación donde está la persona. Exactamente. Dicen que no es bueno que pongan, no es bueno que sequen ropa dentro de la casa, con la humedad que se genera. También eso no es bueno. Bueno, algunos se preguntan, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Chuta, es compleja la situación, pero no puede secar la ropa porque usted ve cómo sale la humedad, donde se está secando y resulta que todo eso se lo absorbe las propias personas que están ahí, sobre todo los niños, los adultos mayores que viven, entonces eso no es muy bueno. Así que también es otra... Lo otro que a ti también es limpiar, barrer muy bien, cambiar sábanas periódicamente, usar estos sprays antivirales, antibacteriales, porque de esa forma también, como siempre mencionamos, ya comenzamos la época de las enfermedades de estación, de invierno, respiratoria, virales, etc. Entonces también de esa forma se va a poder prevenir infecciosas, todo. Y como sabemos, el resfrío se pega súper fácil, entonces es mejor prevenir, cambiar las sábanas, ventilar bien, comenzó tu barrer, ahí, todos los rincones, y de esa forma ya va a prevenir la propagación también y que las personas se sigan sintiendo mal, que de una u otra forma se comiencen a recuperar en un ambiente limpio, desinfectado también y ventilado. Exactamente. Son algunas recomendaciones fáciles y sencillas que usted la tiene que realizar sí o sí en su casa. No lo olvide, como dijo la Francisca, cambiar periódicamente lo que son las sábanas también de su cama, sacudir los cobertores. Hay algunos que, ¿cómo se llama? Tienen y crían ácaros. Tengan cuidado también con eso. Para las personas que sufren de los bronquios, los asmáticos, los niños que sufren bronquitis, los adultos, eso les hace pésimo, pésimo. Los peluches, las alfombras, todo lo que esté como bien peludito, eso acumula en ácaro, que eso no le hace bien a las personas que tienen problemas respiratorios. Ya, eso también es un buen consejo porque hay personas que les gusta tener peluches y todo ese tema, tener frasas bien peludas, pero al final les hace mal a algún integrante de su familia que sufra de los bronquios, ya principalmente. ¿Sabes qué? Vamos a enseñarle el uso correcto a la gente, pero no hoy día, cómo se debe inhalar, porque fíjate que muchas personas no se saben inhalar, se toman el inhalador, que es el tubito, y se lo ponen directamente en la boca y eso no corre. No, hay una mascarilla, una especie de mascarilla. Tiene que estar la cámara de aerosol, acá, esas camaritas, que esas también se tienen que desinfectar, esa es otra cosa. Mira, ahí tenemos cómo se utiliza realmente y después de cada uso que tiene, es que desinfectarla. ¿De qué manera? Usted la lava con agua tibia o de agua caliente, porque mata todo el oro y la deja boca abajo, la desarma, la pone boca abajo para que se seque sola. Así es que hacerlo, ¿ya? Y después te la vuelva, yo sé que es, en realidad, es, pucha, requiere de harto tiempo, porque, pucha, cada vez que me inhale me tengo que estar, pero es la única forma de ayudarse. Claro, pero por ejemplo, los armáticos que dependen también, y el tema de inhalar, lo que decías tú también, es súper importante, porque es un ejercicio al final, quebró con profundidad, pero ahí los vamos a estar enseñando, porque más que alguna vez todos hemos usado algún inhalador. Exactamente, vamos ahí a aplicar el uso correcto, a ver si mañana podemos tener uno, y les enseñamos en la mañana para el uso correcto de aquellas personas que dependen de este inhalador. Yo voy a traer uno nasal también, porque yo uso eso, entonces también les voy a enseñar que se vean muchas personas, como yo, que tienen que usar inhaladores nasal, porque yo también sufro de una condición de inflamación de adenoides, entonces para poder respirar bien necesito despejar mis vías, y para eso utilizo un inhalador nasal que mañana los voy a traer. Ya, muy bien, perfecto. Y les voy a enseñar, les voy a mostrar un poquito de mi privacidad. Exactamente, mira que bueno, ahí tenemos dos cositas que les vamos a enseñar a la gente que está en casa, que está recién, a lo mejor está con una bronquitis, qué sé yo, y necesita del inhalador, y no tiene mucho ahí, mucho manejo, bueno, se los vamos a enseñar. Aquí les vamos a enseñar a su hijo, que los niños no les podemos dar esa responsabilidad, que se hagan solo los PUF, porque ellos no saben tanto, entonces es importante que lo manipule un adulto, o alguien que sepa realmente. Mientras ellos aprenden bien también a utilizar. Y aparte que los niños, ellos son muy, muy, muy buenos para aprender, son una esponjita, ellos absorben todo, todo, todo rápidamente, y después se estrujan solo y empiezan a hacer las cosas que uno les enseña. Así que eso también es importante que lo podamos destacar. Ya, dijimos que era una mañana totalmente nublada, cubierta, pero no sabemos lo que puede suceder durante el día. ¿Cierto, Katy Figueroa? ¿Vamos a descubrirlo? Vamos a descubrirlo, vamos a ver el tiempo, señor director, para que podamos tener, salir de esta... Para saber cómo va a tener que salir hoy día, durante el día. Claro, vamos con Curi York, entonces. Curi York. A ver qué dice el pronóstico para Curi Co. Entonces, tuvimos una mínima de 5 y una máxima de 12 grados, cubierto, variando nubosidad, parcial, ocasionalmente nublado, dice. Mira. O sea, como que va a estar peleando el sol ahí, va a querer salir, va a querer entrar. Como el sol persigue la luna, la luna se esconde ya. La canción de... Claro. ¿De cómo se llama? De Pimpón. Claro. Uy, Pimpón. ¿Quién no vio Pimpón? A la cam... No, ese era el topollillo. Ya, vamos con Talca Maule. Vamos a revisar el tiempo de Talca Maule como va a estar hoy. Ya, ahí está. 13 de máxima, mínima de 5 grados, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial para Talca y Maule en el día de hoy. Perfecto. ¿Viste que la mínima no estuvo tan baja como ayer, por ejemplo? Vamos a ver entonces. San Javier, mínima de 6, máxima de 14. Nublado ocasionalmente, nubosidad parcial. Va a estar muy parecido ayer en la tarde. Vamos a Constitución, ¿les parece si vamos a Constitución? A ver cómo va a estar la perla del Maule. Mira, para el día de hoy, 8 de mínima, 13 de máxima, cubierto variando a nublado para Constitución. Perfecto. Volvamos entonces por la ruta hasta Villa Alegre, mínima de 6, máxima de 14. Nublado ocasionalmente, nubosidad parcial entonces en la Comuna de las Naranjas. Mira, estaba revisando aquí mi teléfono y el 100% de probabilidades de lluvia es para el viernes. El viernes sería la probabilidad de lluvia. Mira tú. Sí, viernes, domingo, lunes, martes. Oye, mira. Veamos entonces si después, señor director, podemos ver al final el pronóstico general. Vamos a ir después a revisar. Nos vamos ahora a hierbas buenas para contarles que para el día de hoy tendrá 5 grados de mínima, 14 de máxima, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial. O sea, va a estar como el día de ayer. Sí. Vamos entonces a la capital provincial, va a estar igual. Mínima de 5, máxima de 14, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial para nuestra capital provincial. Bien, y por último cerramos con Parral para contarles que Parral el día de hoy tiene 4 de mínima, 14 de máxima, nublado y ocasionalmente nubosidad parcial. Así la cosa con el pronóstico del tiempo, pero como siempre lo dice nuestra querida Katy, es un pronóstico. Esto puede ir variando con las condiciones del día, puede ir variando. Entonces, ahí es solamente para que usted esté atento a cómo va a estar las condiciones del día y pueda salir acorde a eso. Así es. Y ahí estamos entonces con nuestro tiempo. Luego, revisemos, señor director, cómo va a estar la semana, porque eso es lo que me dice mi teléfono, que el viernes había 100%. Sí, desde mi teléfono, incluso me dice que desde mañana. ¿Desde mañana? Me dice mañana. Churra. Ah, ven para acá. Vamos a parar un minuto. Ándale. Nos vamos a ir a buscar de la oreja. Espérate nomás. Ya, revisemos entonces si van a haber lluvia. A mí me dice que del viernes. Ya. Pero a la Francisca le dice que del... Me dice mañana, viernes, domingo y lunes me sale mi perón. Mañana. El viernes. El viernes también. Bueno, por eso le digo, la naturaleza sabe cuándo va a llover. Sí, para lo mejor es que sea el viernes también. Sí, ojalá que sí, que se concreten las lluvias. Imagínate, lo rico es que sería viernes, sábado no, domingo sí, lunes sí. Sí, pero vamos a estar ahí monitoreando. Muy atento. Pero hasta ahora se supone que el día viernes comenzarían las precipitaciones. Sí, mira, y en este, en la... Esto es meteorología de cuál es? Chile? Sí. Sí, pero viste que va variando porque, por ejemplo, ayer cuando lo revisamos no salía de lluvia. Entonces, por eso también siempre decimos que esto va variando. Pero, ¿saben qué? El que es bien aceptivo, el que entrega información, es el uno que usa emergencia. Lo voy a consultar y se los voy a comentar para que estén atentos ahí también. Ya. Ok. Señor director, dice que nos vamos a la farmacia, mi querida Francisca Balbacera. Vamos a la farmacia de turno para saber cuál va a estar disponible para que haya comprado ese antigripal, ese Tapsin, etcétera. Porque, oye, las enfermedades, las emergencias pueden llegar en la noche, es bueno estar preparado, ¿cierto, Katy? Exactamente. Vamos entonces a contarles que para el día de hoy, miércoles 18 de mayo, en Linares, está de turno la farmacia San Miguel, ubicada en Brasil 601. Para Talca Centro, también tenemos la farmacia San Miguel, ubicada en Uno Sur, número 1218. Y seguimos con Talca Perimetral, farmacia Andes, en Cinco Norte, número 33555. Y para San Javier, tenemos la farmacia Farma Plus, ubicada en Arturo Prato, número 2389, que era la que yo te decía que no conocía. No conocía. Está frente de Tricot, ahí está la Farma Plus, por si acaso, para los que no se ubican. Yo el domingo necesité la farmacia de turno, no supe quién era, pero cuando nos detuvimos y yo, nosotros nos dimos cuenta de que la farmacia de turno era la Cruz Verde, parece. La Cruz Verde, pero había filas. Pero mi niña, cuando le pase eso, usted me consulta si yo le tengo todos los datos. Usted me habla nomás y yo ahí le digo, ¿cuál es la farmacia de turno? Debería haberle consultado a la SOA Francia. Sí, pues niña, porque yo no soy solamente un rostro bonito, soy muy eficiente también. Ay, sí, eso es lo que tiene. No, yo soy muy eficiente, Katy Figueroa. Exactamente. Sabes que yo ayer, ayer llevé a mis hijos al doctor en la tarde y tuvimos que ir a Linares. Y fíjate que me daba cuenta de la cantidad de humo que había en Linares. Así impresionante, era como que existía nieblina, niebla obviamente, pero era niebla provocada por la estruja. De la combustión lenta. Hay alguna, a ver, yo creo que muchos de ustedes, yo vivo en estampo y yo tengo combustión lenta. Pero sí, nosotros nos fijamos mucho en que la leña esté seca y sea una leña que no dañe el medio ambiente. Hay personas que tienen sus estufas con mucho esfuerzo, algunas hechizas que las hacen y le meten cualquier cosa nomás. Pero la verdad es que estamos, punto uno, estamos dañando mucho nuestro entorno, nuestro aire. Y dos, estamos también muy propensos a que puedan ocurrir desgracias en sus casas. ¿Por qué? Porque no toda la leña sirve. Hay algunas que producen mucho gin, como se dice eso, y hace que en poco tiempo se tapen los cañones. Y si no tenemos ese cuidado de estar necesariamente limpiándolos, por ejemplo, todos los fines de semana, cuando sabemos que puede ocurrir esto, ahí es donde vienen estas lamentables, estas desgracias de los incendios. Que esperemos no sea así, que tome todas las precauciones correspondientes, porque todos necesitamos calefacción lenta, pero hay que hacerlo de forma responsable. Y otra cosa, fíjate que mucha gente está comprando estufas pellet, que usan pellet, que son unas cositas chiquititas de madera que es como chip. ¿Ya? Que se echa. Ya. Las bolsas son, no sé cuántos kilos traerán, pero son así más o menos de alta. La cosa es que son muy caras. Sí, po. Una estufa, pero son el descueve, po. No, claro. Porque mirá. Es como la inversión. Es la inversión, exactamente. Y por eso es aquí aprovechar si comienzan estas campañas que empiezan a hacer la Ceremia de Medio Ambiente, en conjunto con, no sé si es Energía, no me acuerdo con qué otra Ceremia, donde comienzan estas campañas a cambiar, a los recambios. Usted me entrega, ¿cómo se llama? El Ministerio de Salud, de Medio Ambiente y Energía. Exacto. Ellos tres están asociados. Ya, me faltaba uno entonces. Ya, entonces ellos empiezan a hacer esta campaña donde usted entrega su estufa a leña y ellos le entregan una a pellet. Claro. Ya, el descueve. ¿Por qué? Porque no es caro el pellet en la bolsa grande, o sea. Y lo otro es que usted puede ahí mantener los grados, si quiere la paga y no tiene que estar haciendo fuego porque eso va con electricidad. Claro. Entonces es súper cómodo, se programa hoy y no es el descueve, así que si tienen la posibilidad de hacer estos recambios, háganlo. Yo no sé si este año se va a hacer, no he fechado nada. No, sí. Sí, lo que pasa es que lo que no estaba definida era la fecha. Ya, incluso ahora San Javier se va a integrar esa campaña de recambio de calefactores, incluso nosotros hicimos esa nota, pero desde el ministerio tenía que confirmar cuándo iba a comenzar esa campaña porque ha llegado un momento en que todos van a tener que hacer el recambio. Entonces se va a comenzar la campaña con los primeros vecinos y así sucesivamente. Ya, entonces lo que les vamos a pedir es que si alguna de las autoridades de salud, de energía o de medio ambiente nos están viendo, a que se comuniquen con nosotros para que le podamos decir a la gente de qué forma, cuáles son los pasos a seguir para poder hacer efectiva esta postulación. ¿Cierto? ¿Sabes qué? Vamos a traer a la Seremia en Medio Ambiente. Ya, también puede ser. Me comprometo a que la vamos a traer. La vamos a traer entonces a cualquiera de ustedes. No me comprometo ahora, pero lo más probable es que la próxima semana la podamos tener. Ya, perfecto, porque así le decimos a nuestra querida gente de qué forma usted puede postular. Si usted tiene una estufa leña y quiere hacer este recambio, bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos que se necesitan para esta. ¿Ya? Así que muy atentos con esta información porque si le corresponde a San Javier, pucha, qué bueno, me alegra mucho. Y ojalá sean todas las comunas de la región, las 30 comunas de la región del Maule tengan esta posibilidad de poder hacer estos recambios. Porque de verdad vale la pena y vale la pena. Porque imagínese que de muy cerca viene esta información. El saco de pellet creo que vale 4 mil pesos. No es caro. No es caro. ¿Cachai? Entonces, a lo mejor tú puedes, una, estás colaborando en medio ambiente, estás economizando, así que porque el metro de leña está súper cara, súper cara. Al final es ganas y lo que pasa es que el sablazo viene en la inversión de la estufa, pero si se puede ver la posibilidad de acceder a estos recambios, aprovecho. Así que yo creo que sí, no me voy a comprometer con eso porque yo creo que es importante también tener la información por parte de las autoridades también para que la gente se pueda orientar y acceder a ello. Mira, es más, voy a, vamos a la vuelta, como tenemos noticias, voy a hacer un contacto telefónico con algún televidente que yo sé que tiene esta estufa para que nos cuente. ¿Ya? Y ahí también se entusiasma la gente y tiene una alternativa para poder calefaccionarse en este invierno. Perfecto. Perfecto. ¿Alcanzamos a la efeméride? Son cortitas. Sí, son cortitas. Ya, cita. Póngale. Ya, vamos. Entonces, tenemos, te voy a llevar a 1784 porque tenemos el primer vuelo de un globo aerostático en Latinoamérica. Mira. El mexicano José María Alfaro realiza el primer vuelo de América Latina al ascender sobre los cielos de la ciudad mexicana de Zalapa. Montado en un globo aerostático que él mismo ha diseñado y fabricado, Alfaro es un joven apasionado con las noticias provenientes de Francia, en donde los hermanos Montgloffier han realizado la primera ascensión en un artefacto impulsado con aire caliente. Montgloffier decidió emular aquel logro. Alfaro logra elevar su globo apenas un año después de los pioneros franceses. ¿Qué te parece, Catis Figueroa? Me parece espectacular. Una persona solamente se entusiasmó con esta iniciativa francesa y quiso replicarla en México y lo logró. Y solo con la diferencia de un año. Mira, hoy a mí me encantaría hacer eso. Me encantaría. Hoy, qué río. Sería un sueño. Oye, mi hermana, yo te conté un día, no me acuerdo si le conté a los chiquillos, ellos cuando fueron a Turquía anduvieron estos globos. Ah, qué maravilla. Pero es súper caro el paseo en todo caso. Me imagino. Aparte que no es efectivo así como el 100%, sino que tiene que haber, no sé, pues hay condiciones del medio ambiente que tienen que tener para poder elevarse. Y así están todos los globos arriba, es maravilloso. No sé cómo se llama, pero es muy lindo, muy, muy lindo. Bien, después de estas lindas imágenes que estábamos viendo de los globos aerostáticos, le cuento lo siguiente. Que nos vamos a otra efeméride porque se celebra, se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Explotación Sexual Comercial Infantil desde el 2005. Declarado el año 2005, el objetivo de crear conciencia de que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una forma moderna de esclavitud y constituye a una de las expresiones más graves de vulneración de derechos. La declaración y agenda para la acción del tercer Congreso Mundial contra la ESCNA la define como una violación a los derechos fundamentales de los niños, comprende el abuso sexual por parte de un adulto y una remuneración en metálico o en especie para el niño o para un tercero o terceros. El niño es tratado como objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de niñas y niños y adolescentes constituye una forma de coerción y de violencia contra los niños que puede equipararse al trabajo forzoso y a una forma contemporánea de esclavitud. Mira, ahí está entonces una efeméride también que da un poco de rabia y mucho sentimiento que uno quisiera expresarlo cuando hablamos de esto, cuando hablamos de una explotación sexual comercial a niños, a niñas y sobre todo a adolescentes. Es que son cosas que hay que erradicarlas completamente, Katy, que ya no deberían estar existiendo, pero hay países donde la cultura lamentablemente lo sigue permitiendo y bueno, hay un largo camino que queda. Exactamente, así que, y no estamos ajenos nosotros como país de esto, a lo mejor no lo escuchamos diariamente, pero sí está presente y eso claramente no nos enorgullece, pero en nada, en nada, en nada. Así que, a luchar contra esto, a luchar contra la explotación sexual comercial infantil que existe, existe en el mundo, existe en nuestro país y eso tenemos que ya arrancarlo de raíz desde ya. Eso no se puede permitir. Si usted ve algo extraño que está pasando cerca o con algún familiar o conocido, denuncie, porque esto no puede seguir. No sea cómplice. No sea cómplice, exactamente, porque al fin y al cabo, esa culpa que tienes cuando ya suceden cosas ya desastrosas, la culpa te queda aquí, por no haber hablado o por no haber hecho algo por aquellas personas, sobre todo cuando estamos hablando de niños. Así que, eso también es muy importante recalcarlo y qué bueno que lo tuvimos presente acá en las efemérides. Por supuesto que sí, pues. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a estar con noticias y mucho más ahí entregándole a todos ustedes que están en nuestra sintonía de este matinal más positivo. Vamos, de día miércoles. Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro matinal más positivo, porque, obvio, vamos a comenzar también por nuestro bloque informativo, pues, obvio, es necesario. Pero antes de eso, nosotros vamos a presentar al invitado de honor, quien viene a entregarnos una información muy importante. Bienvenido, Yanko Morales, periodista de nuestro canal también, compañero de labores aquí presente, que se sienta todos los días ahí al ladito mío. Así que, pero lo echamos de menos aquí en el estudio. ¿Cómo estás, mi querido Yanko? ¿Cómo estás portado? Bien. ¿Bien? ¿Sabe que bien? Me queda de verdad que portarme bien. Así que, portarte bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha ahí o no? ¿Se no fue el micrófono? Ya, entonces un poco. A ver, eso, mejor. Vamos con el micrófono. Ya, ya. Ahí. Ya, 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 ya. Ya te con él en la manita. Tengo en la mano. Ahí sí. ¿No? Ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo bien hecho. Permiso. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí lo que pasó. Ya, ahora sí. Chicos, ¿ahora se escucha? ¿Ya? Me quedo como la estatua de la libertad. No, ahora se escucha. Ya, vuelvo a la idea. Ya. Me voy a quedar como estatua de la libertad. A ver, bájalo un poco. Bájalo nomás. A ver. Bájala. Baja tu mano. Ahí. ¿Se escucha? ¿Ya? Sí, ya. Ahí nomás. Sí. Oye, Yanko, cuéntanos, porque tú entraste a nuestro programa de entregar información súper importante. Sí. Para hacerles llamado a nuestra gente que cuando no se comunican con nosotros, sí estamos muy atentos a escuchar toda información que tiene inquietudes y es más o menos lo que tú nos querés contar hoy día, Yanko. A ver, chicas, parece que ya... Ya, ¿vamos a poder o no? Sí. Fran, présteme tu micrófono un poquito. Sí. Si puedes... Sí, acérquese ahí. Ya, ahí sí. Bueno, ustedes disculpen que sea tan informal esto, pero ya, en fin. Perfecto, ya. Aquí va a ser la única forma. Ya. Pequeña. Ya. Oye, pero ya, pero mantengamos un secreto. Ya, listo. Ya. ¿Y qué sucede? Bueno, les decía que hace unos pocos minutos gentilmente nos llamó una televidente que se identificó como Nancy, señora Nancy, a quien queremos darle las gracias porque nos avisó de algo que estaba ocurriendo, según ella ha podido consultar hace varios días ya, y esas imágenes que tomé con mi celular, así que por eso están tan movidas, no tengo un buen impulso como pueden darse cuenta, corresponden a la Plaza de Armas de San Javier. Y, como ustedes notarán, las luces están encendidas. ¡Qué complicado! En pleno día. Les insisto, disculpen lo movidizo, pero no soy muy buen camarógrafo, por eso ando con el micrófono. Y, justamente, queríamos... Queríamos contarles que... Sí, esta rata ha tenido que jugar esas imágenes que fueron tomadas hace no más de 15 minutos. Y tomamos, por supuesto, contacto de inmediato con el municipio, que es, en definitiva, el encargado de mantener esto funcionando correctamente. Según nos manifestaba esta televidente, que gentilmente nos llamó, esto se viene produciendo hace varios días. En el municipio tomaron inmediatamente usted nota de esto y se estaban comunicando con el Departamento de Obras, que en definitiva es el responsable de mantener esto como corresponde funcionando. Y esperamos que se le dé una pronta solución de inmediato. La televidente me hacía un alcance... Perdona, Fran, perdona, Fran, no se termina. Hacía un alcance que me pareció muy interesante. Dijo, en este momento, es muy importante que todos colaboremos. Sabemos que tenemos un déficit hídrico muy grande. Nos están pidiendo que las casas ahorremos y no puede ser que la municipalidad esté votando la plata. Claro, tiene toda la razón. Así es que por eso tomamos contacto y le agradecemos a la señora Nancy, que nos avisó de esto y esperamos que se solucione durante la jornada. Porque entendemos que esto depende, claro, de la municipalidad, pero el que ejecuta definitivamente es una empresa de electricidad. Probablemente la distribuidora CGE. ¿Por qué quisimos comentar esta información? Porque sí, nosotros escuchamos a nuestra gente, a nuestros televidentes, que ven día a día y que rico que tengan la confianza de poder llamarnos y plantearnos este tipo de situación que obviamente es importante. No puede ser que se esté derrochando la luz de esta manera. Y también es importante que ustedes también hagan estas denuncias, pero no denuncian, no tomemos la denuncia como algo malo también, sino que denunciamos en el sentido de informar a quienes corresponden. Hay personas que dicen, no saco nada con llamada a la municipalidad porque no nos toman en cuenta. Pero sí, nosotros los tomamos en cuenta y hacemos en este canal esta información que llegue a quienes corresponden. ¿Sabes qué me llamó la atención? Otro detalle que también hizo alcance esta televidente, Nancy, dijo, también me llama la atención que al momento de regar el pasto, los árboles, el agua está corriendo más allá de la cuenta, o sea, como que hace falta una guía, una preparación más amplia de las personas que están regando, porque a lo mejor no lo están haciendo con mala intención, pero en estos tiempos de escasez hídrica, la verdad es que hay que extremar el cuidado del agua, que en definitiva es la que produce la electricidad básicamente y también, por supuesto, mantiene bonita la Plaza de San Javier. En este caso, ¿podemos repetir entonces para los televidentes la información que te llegó también? Porque para que puedan escucharla bien, si la podemos repetir también, ¿qué fue lo que nos dijo esta televidente? Para que quienes están sumando nuestra sintonía también se conecten ahora. Ah, ya, ya. Bueno, repito la historia. Esto ocurrió hace aproximadamente unos 25 minutos. Nos llamaron al teléfono del canal 56 16 30. Me dijeron, oye, hay una denuncia, ¿la puedes tomar? Fui, me dijo, soy tal persona, soy usuario de la Plaza de Armas de San Javier, me encanta la plaza, voy con mucha frecuencia allá, y me he dado cuenta que durante el día, y hace varios días, las luminarias públicas están encendidas, las 24 horas. No sé con quién comunicarme en la municipalidad, por eso les digo a ustedes, a ver si pueden hacer esta denuncia o lo que corresponda, y definitivamente ver cómo se soluciona este tema. Le dije, perfecto, señora Nancy, gracias por su información. Voy a corroborar de inmediato que esto esté ocurriendo. Y sí, efectivamente, bajé, tomé mi teléfono, por eso insisto, las imágenes están movidas. Están movidas, por eso parece que estoy ahí con un poco de Parkinson, ¿qué le vamos a hacer? Ya está a la altura del partido. Ah, ya está, pero por lo menos se dan cuenta que las luces, que son luces LED, afortunadamente gastan menos, afortunadamente, pero gastan igual. No, pero igual tenemos que cuidar nuestros recursos, la energía, el agua, como decías tú. Así que también agradecemos que hayas venido también, Yanko, que nos hayas presentado también y visibilizado la denuncia de esta televidente. Y también es un mensaje para quienes tengan este tipo de denuncias, que se den cuenta de estas cosas. Llámenos con toda la confianza y nosotros, por supuesto, vamos a visibilizarlo aquí, ya sea en nuestro departamento de prensa, en nuestro matinal más positivo. Así es. Gracias, Yanko, por esa información. Te agradecemos, de verdad, que nos hayas entregado esta información y que la podamos compartir en vivo y en directo con toda nuestra querida gente que nos ve. Bueno, y así, queridos televidentes, de forma muy educada, estas niñas me han dicho, ándate, 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 así que me voy. ¡Chao! No, este se nos va, se nos fue indignado, Yanko Morales. Y se cruza por todas las cámaras, y para el pindis. A la antigüita. Ya, cruzase, ya, cruzase, cruzate nomás, cruzate, ya. Ya, ay, el niño este. Gracias, Yanko, igual. Deja el micrófono ahí nomás, igual te queremos. Igual te queremos. Te queremos. Ya, Katy, ahora sí, pasemos a revisar los titulares rapidito. Vamos, vamos rápidamente a ver nuestras plataformas. Vamos entonces. Atentos, partimos con el diario digital, contándole lo siguiente. Dice así, gobernadora del Maule, Cristina Bravo. Si de mí dependiera, sacaría el DPP de Cauquienes mientras dure la investigación. Quiere decir el delegado provincial. ¿Eso, cierto? ¿Quién disculpa? El DPP. Sí, delegado presidencial provincial. Sí, ya, eso quiere decir. Bueno, en lo nacional, ministra Sitches y estado de excepción. Creo que nadie quiere los militares en la zona, pero son instrumentos necesarios. Seguimos en lo nacional, sala del Senado aprueba proyecto de nuevo salario mínimo por amplia mayoría. En lo nacional seguimos también, partido republicano anuncia acusación constitucional contra ministra Sitches. Y por último, en lo policial. Delincuentes fueron detenidos en Curicó por vender autos robados en Santiago. Ahí está entonces nuestra información para el día de hoy. Perfecto, Katy Figueroa. Vamos entonces a revisar los titulares del diario El Heraldo. Vamos entonces. Crónica. Alcalde destaca aprobación del programa Calor en tu hogar. En el ámbito policial. Sí, pues. Esto va a beneficiar a los adultos mayores. Perfecto. Policial. Parlamentarios del Maule Sur reaccionan ante medida cautelar contra delegado provincial de Cauquenes. En lo social, vamos bajando un poco más. Colegio Margot Loyola de Linares resaltó día de reciclaje que falla. Volvemos al ámbito policial. Villalegre. Carabineros recuperó vehículos sustraídos desde Puerto Montt. Y finalmente en lo cultural. Los choros del canasto celebran sus 10 años con concierto gratuito en el Teatro Municipal de Linares. Entonces, esos son los titulares del diario El Heraldo para hoy. Bien, vamos ahora con el diario Talca para saber el día de hoy qué es lo que nos trae. Vamos con el destacado. Anuncia en querella y sumario contra el delegado provincial de Cauquenes. Vamos con titulares. Talca y Maule en emergencia ambiental por mala calidad del aire. Talca y San Javier conmemoran el Día Mundial del Reciclaje. Seguimos con titulares. Talca, 280 años. Habla arquitecto a cargo del diseño de ex concentradas. En entrevista, cuando tomamos la administración, habían 70 abonados. Hablamos en lo que es el Rankers de Talca. Y por último, titulares también, destaca lo siguiente. ¿Se imagina que existan los super huevos? Ve aquí la respuesta. Eso tiene para el día de hoy el diario Talca. Ya, vamos rápidamente con el diario La Prensa entonces para saber cuáles son los destacados del día de hoy. Tenemos en primer lugar, motociclista murió en violento choque. Continuamos. Sobre 7.000 vehículos fueron fiscalizados por transportes. También tenemos positiva respuesta a tu proceso de postulación a fondos concursables. Además de eso, tenemos alerta por asalto a clínica veterinaria. Sujetos se llevaron frascos de ketamina. Y finalmente, Linares pone en marcha alertas ambientales para enfrentar los episodios críticos de contaminación. Vamos a seguir entonces, nos vamos con el diario El Centro.cl para saber qué nos traen en el día de hoy. Dice lo siguiente. Calidad del aire de emergencia. Empeora el aire en Talca y Maule. Delegado Humberto A.Q.B. que decretó la primera emergencia ambiental del 2022. En lo regional solicitan la institución del delegado presidencial de la provincia de Cauquenes. Tras acusaciones de amenazas e intimidaciones hacia una menor de edad. En cultura, discos fundamentales de la música popular chilena. Universidad de Talca invita a nueva versión del taller virtual de música. En lo nacional, el gobierno designa a Jorge Parga y a Eduard Slatter como jefes de defensa nacional. Y por último, lo social, programa de voluntariado de español para migrantes de la Universidad Católica de Maule inició con éxito en Talca y Curicó. Mira qué importante alguna de estas informaciones. Efectivamente, Cati Figueroa. Vamos a detallar una. ¿Alcanza a ampliar una? Sí. Ya. Me voy a ir al diario Talca que fue entonces la noticia que marcó la agenda informativa en todos los medios en esta oportunidad. Que tiene que ver con que anuncian que de ellos sumario contra el delegado provincial de Cauquenes. Voy a ampliar esta información en este momento. ¿Qué ocurre con este caso? Suman y siguen las reacciones en el mundo político por los hechos denunciados que involucran al delegado provincial presidencial de Cauquenes, Juan Reyes Quirós, quien se encuentra bajo una medida cautelar decretada por el juzgado de familia de Chanco, que le prohíbe acercarse a una menor estudiante del Liceo de Peyúgue, tras manifestar que habría sido objeto de amenazas y retención ilegal por negarse a promover una toma de dicho establecimiento educacional. ¿Qué dijo el delegado presidencial regional en esta oportunidad? A respecto, el primer anuncio fue del delegado presidencial regional, Humberto Aquebeque, quien anunció el inicio de un sumario administrativo contra el delegado de Cauquenes. Como subsecretaría del Interior hemos tomado la decisión de abrir un sumario administrativo, porque es el instrumento que jurídica y administrativamente nos permite a nosotros establecer los hechos. Lo que la ciudadanía espera de nosotros es dar la cara. Hemos conversado con el delegado y estamos revisando los antecedentes. Para llegar a la verdad se debe realizar este instrumento que es lo que vamos a ejercer y vamos a ir comunicando todas las instancias que se vayan desarrollando en este proceso, afirmó. ¿Qué anunció la madre de la víctima en esta oportunidad? La madre de la menor denunciante manifestó su conformidad con el anuncio del delegado presidencial regional, pero también hizo ver que llegará hasta las últimas consecuencias para aclarar los hechos, por lo cual anunció que cuenta con asesoría legal para presentar una querella en contra del delegado presidencial provincial de Cauquenes, todo esto en declaraciones al canal de noticias. ¿Cuáles fueron sus palabras? Yo no soy política y solo estoy haciendo esto porque es mi hija, porque le vulneraron sus derechos como estudiante y menor de edad. Bien que estén haciendo todo lo que corresponda, porque él es un delegado y está representando al gobierno, yo voy a llegar hasta las últimas instancias. Se va a ingresar una querella para que se hagan efectivas las sanciones contra estas personas, afirmó la madre de la víctima. ¿Y qué ocurrió a nivel político? En esta materia, las diputadas Paula Labra y Mercedes Bulnes se sumaron a las críticas por estos hechos. La primera de ellas exigió al presidente que disponga el alejamiento inmediato del cargo al delegado provincial de Cauquenes, mientras que la segunda destacó que las autoridades siempre están bajo el escrutino público y a la vez afirmó que se deben adoptar medidas en tanto se comprueben los hechos. Por su parte, el diputado Jaime Naranjo se sumó a quienes piden la renuncia del delegado provincial ante la gravedad de la denuncia. Y finalmente, ¿qué comentó la gobernadora regional? Por su parte, esta mañana en declaraciones, la gobernadora regional afirmó que si de ella dependiera, alejaría del cargo temporalmente al delegado provincial de Cauquenes, mientras investigan los hechos, tanto en un sumario administrativo como en materia penal, a través de la Fiscalía de Cauquenes. Entonces, esa es la noticia, Katy, comenzó un sumario contra el delegado presidencial provincial de Cauquenes. En esta oportunidad, muchos piden que, obviamente, ponga su cargo a disposición, otros que se le retire temporalmente, mientras dura el periodo de investigación, que yo creo que sería lo más sensato en estos casos, que cuando pasan situaciones de esta índole, las personas tienen que ser sacadas, por lo menos, mientras dure el periodo de investigación para que se esclarezcan los hechos. Exactamente, tienes toda la razón en ese sentido. Una noticia que continúa en desarrollo, así que en cualquier minuto podemos extender más de lo que está pasando con los delegados presidenciales, en este caso, de Cauquenes. Efectivamente. ¿Alcanzamos a la última? Ya. Me voy a quedar con el diario elcentro.cl, donde vamos a hablar, a detallar un poco lo que ha sido este empeoramiento del aire. Ah, perfecto. Para Talca y Maule, que ha sido empeora y empeora el aire de Talca y Maule, delegado. Bueno, aquí veis que se ha escrito la primera emergencia ambiental del 2022. El delegado presidencial llama a los habitantes de Talca y Maule a tomar real conciencia de la gravedad de la situación y a disminuir las emisiones contaminantes. Mucha atención, entonces. Este miércoles 18 de mayo tendremos la primera emergencia ambiental del 2022 en Talca y Maule. Tenemos que insistir en hacer un nuevo llamado a los vecinos y vecinas a que tomen conciencia a denunciar a quienes no cumplen con la normativa vigente que rige cuando nos enfrentamos a episodios medioambientales críticos, así lo recalcó el delegado Humberto Aquebeque. Lo que rige, uno, se prohíbe el uso de más de un artefacto a leña por vivienda durante las 24 horas. Se exceptuó en la prohibición aquellos calefactores que fueron objeto de los programas de recambio implementados y validados por la Ceremi del Medio Ambiente y aquellos que acrediten que cumplen con el DS número 39 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Dos, se prohíbe la emisión de humos visibles, artefactos a leña durante las 24 horas. Esta medida se aplicará en las zonas territoriales previamente informadas. Tres, se prohíbe las 24 horas el funcionamiento de calderas industriales y de calefacción existente que presenten emisiones mayores o iguales a 50 mg metros cúbicos de material particulado. Quedarán exceptuadas todas aquellas calderas que utilizan combustible gaseoso en forma exclusiva y permanente. Por último, restricciones permanentes. Se prohíbe la utilización de calefactores a leña en establecimientos comerciales y en dependencia de organismos de la administración del Estado y municipales. Se extiende por establecimiento comercial aquel establecido con patente comercial. Se prohíbe el uso de fuego para la quema de rastrojos y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta en los terrenos agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal. Se prohíbe la quema de neumáticos, hojas secas, ramas y o todo tipo de residuos al aire libre en la vía pública o recintos privados. Corresponderá al cuerpo de carabineros la denuncia de las infracciones conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de ese número 144 de 1961 del Ministerio de Salud. Ahí hasta entonces, si usted quiere hacer alguna denuncia de aquellas personas de Talca o Maule que están haciendo uso de todas estas recomendaciones donde se prohíbe usted lo puede hacer a través de la denuncia de carabineros. Ahí está la información importante para destacar ya que la calidad del aire de Linares también de Maule específicamente y de Talca van a ser fiscalizadas por lo tanto no es bueno que usted vaya a tener que pagar alguna infracción que creo que los tiempos no están para derrochar también el dinero. Y San Javier no está quedando muy atrás, los humos en la tarde-noche también están complejos así que lo más probable es que también estas restricciones puedan llegar a las comunas si esto sigue así pues. Sí, así es. Así que con estas informaciones no alcanzamos mucho hoy día pero vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a estar con una invitada hablando también de temas muy pero muy importantes. Vamos y volvemos. Y ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo como le mencionamos en el bloque anterior tenemos una invitada especial, vamos a hablar sobre un tema muy relevante el día de hoy porque la tuvimos en el 30 de Ayuda y hoy día le quisimos dar la vitrina en Más Positivo estamos aquí con Belén Soto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nuestra invitada viene por un motivo bien especial porque ella viene promocionada en Arrifa porque ella y su padre padecen cáncer, ella de mamas con metástasis óseo y su padre de colon y el día de hoy ellos quieren promocionar una Arrifa que van a realizar el día 28 de mayo. Primero que todo bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy Belén. Gracias, gracias por la instancia y por darme la oportunidad de llegar a la gente a través de esta pantalla de Canal 30 bueno agradecer una vez más porque ustedes siempre han estado ahí al pendiente de la gente que lo ha necesitado en realidad. No, nosotros felices de poder ayudarte en esta oportunidad, nosotros como medio de comunicación vamos a estar siempre pendientes también de lo que este tema, te vamos a ayudar con la difusión de todas las actividades que tú organizas así que contenta también de participar, de ser parte de esto en ciertos puntos. Belén, comencemos un poco, ¿cuándo les diagnosticaron a ustedes el cáncer? ¿Cuándo comenzó todo esto? Bueno, yo estoy pasando un segundo cáncer mamario, a nuestras vidas llegó el cáncer cuando en el año 2018 2019 fue tratado, estirparon la mamá izquierda, tratada con quimio, radioterapia y después me dejaron con un medicamento que se llama el tamoxifeno que es que se nos deja a las personas que tenemos o son mayores en hormonales el cáncer producido y se les deja como para prevenir que no vuelva a reincidir o no vuelva a aparecer el cáncer otra vez a nuestras vidas. Se suponía que tenía que tomarlo por 10 años y estar en constante chequeo que a cada 6 meses es un control con un médico tratante en el hospital de Talca. Bueno, yo estuve súper bien, año 2020, 2021, estaba ahí ya trabajando otra vez súper bien sin signos de que el cáncer hubiese vuelto. Mi padre, hombre de campo, él jamás dijo que él tenía molestias antes para chequearse. Hay un llamado también a las personas que cuando tengan malestar en nuestro cuerpo habla y hacerle un poquito caso. Mi viejito no hizo eso y en realidad él fue trasladado de urgencia al hospital de Talca por una obstrucción intestinal y en esa obstrucción había un tumor que era cancerígeno. Mi papá fue operado de urgencia dejándole una colonostomía y con un cáncer colono rectal, un grado 3. Él está siendo tratado en el hospital de Talca pero mis viejos son de Nirivilo y adicional a eso mi papá tiene problemas con sus caderas por lo tanto es difícil el desplazamiento de él. Entonces tenemos que trasladarlo, sus mayores vías que son en vehículos particulares porque no se puede trasladar de otra forma por su tema de movilidad más que el cáncer en sí. Yo en octubre del año pasado del 2021 en un chequeo de rutina apareció un nódulo sospechoso entre estudios de biopsia apareció que otra vez estaba el cáncer y este era un nuevo cáncer en la otra mama al principio se dijo que era muy pequeño que al final como que íbamos a hacer la cirugía a lo más radiaciones y era. Y con eso íbamos a estar ok. Y claro, íbamos a estar bien a lo más teníamos que inhibir los ovarios que son los que producen las hormonas o sea las trompas en general. Y como para evitar seguir enfermándome o tener un cáncer posterior de ovario o de endometrio o qué sé yo. Pero me realicé el PET en Santiago y este arrojó mucha información. Estaba muy metastásica y en realidad dado a eso cambió todo el esquema y en un principio se me dijo que no había un tratamiento curativo para mí. Solamente un tratamiento paliativo que es el que nos ayuda con el dolor o a pasar, entre comillas, este cáncer acompañado. O sea que en el fondo no te vas a curar que vas a tener que vivir con el cáncer. Sí, sí. Eso quiere decir en el fondo lo que es el tratamiento paliativo. Y golpeé puertas y me fui a la FAL buscando una segunda opinión y una oportunidad de sobrevida en realidad porque yo no me quiero ir todavía. Entonces tampoco significa que me voy a morir mañana. No, lógico. Pero uno busca curarse y en eso estamos. Bueno, entre tantos chequeos desde... Estoy desde enero en la FAL hemos hecho una serie de estudios en mi caso ha sido muy, muy extraño pero ya tenemos algo como palpable que es la cirugía donde hay que sacar otra vez la mama los barrios y ver una posibilidad, un tratamiento. El tema complicado ahí del tratamiento es que a mí no me pueden administrar la misma droga que me administraron en el 2019. ¿Ya? Porque esa droga no fue efectiva para mí. Hay una droga que está cubierta por el auge pero al yo estar metastásica y tener metastasis en los huesos esa tampoco sería viable en realidad para mí. Algo curativo para mí. Pero sí hay unas drogas que se llaman... que están no cubiertas por el GES sino por el TAC que son drogas de alto costo que el Estado las cubre pero para ellos tienes que postular y para postular a ellas tienes que tener una serie de requisitos posibilidades de sobrevida edad si te vas a curar o no te vas a curar cuánto tiempo lo vas a utilizar porque es calísima y la gente que no queda o no queda en esta serie de requisitos tiene que entrar a costearla. Y ahí es donde nace esta idea de la rifa porque esa fue en el fondo la convocatoria de hoy día aparte de conocer la historia de Belén también tenemos que difundir la rifa que están organizando porque como decía el medicamento que ella tiene que conseguir el tratamiento no es barato es una serie de requisitos para postular y hay que conseguirlo pero también está su padre que también tiene cáncer entonces se organizó esta rifa conversemos sobre eso cómo nace esto cuándo se va a hacer etcétera Bueno, la idea nació porque nos vimos como sobregirados en realidad con todo este tema de cáncer porque el GES lamentablemente tiene sus letras chicas también que no todo está cubierto y hay exámenes o cosas que uno igual tiene que costearla mi papá aparte usa estas bolsitas de la colonostomía que es el hospital de Talca y el GES les da 10 bolsitas al mes con 5 discos pero a veces estos no son suficientes porque empiezan a filtrarse y ahí hay que cambiarlo hay que cambiarlo y por lo general uno gasta más en el mes pero es una ayuda que uno igual lo agradece porque cada bolsita de esas vale 4 mil pesos y nos vimos como en la obligación de como comernos la vergüenza en realidad y ponernos en esta palestra y ponernos a pedir la solidaridad de la gente y de mostrar nuestro caso ser la cara visible y para que puedan entender el porqué de esta rifa es netamente porque queremos seguir costeando en nuestro tratamiento yo no sé yo en este momento estoy en como en un limbo yo todavía no sé específicamente cuál va a ser mi tratamiento y espero en Dios que yo pueda ser calificada en estas drogas de alto costo así va a ser y no tener que vivir mi vida o el resto de mi vida en lucatón en rifa en beneficio y si es así créanme que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para seguir en esta tierra porque tengo mi familia tengo mis hijos tengo quiero verlos crecer mira primero que todo yo quiero decir que tú no tienes porqué sentir vergüenza de esta situación no tienes porqué sentir vergüenza de pedir ayuda de hacer una rifa vergüenza tenemos que sentir quienes pertenecen al sistema que es terrible que las personas tengan que costear su salud a través de rifas a través de lucatones que acceder a un remedio sea burocrático yo creo que esa es la vergüenza que en el fondo los organismos correspondientes tendrían que sentir pero tú no tú primero que todo no sientas vergüenza ya eso quiero aclarar lo primero que todo y segundo nosotros queremos seguir también promoviendo esta rifa entonces Belén ¿cómo la gente puede acceder a comprar los números cómo se va a realizar y cuándo para que la gente se conecte porque yo sé que va a ser online sí así que ahí contémosle los detalles para que la gente sepa también sí la venta de números ha sido entre las plataformas de Facebook y mi WhatsApp ahí está saliendo en pantalla nuestro GC tu contacto claro ahí me habla la gente compra el número uno le manda la foto con su número respectivo ellos hacen una transferencia a mi cuenta RUT y así eso sencillamente se va vendiendo los números esta rifa se va a realizar el día sábado 28 de mayo en la sede cuando agosto era 21 de la población San Pablo ahí vamos a hacerla en vivo a las 5 de la tarde y a través de tu Facebook a través de mi Facebook perfecto se va ahí lo van a ir compartiendo la gente que quiera porque va a ser público entonces no oye ¿cómo se ha aportado la gente también? ¿cómo has visto también la excepción de la gente con la rifa? ¿qué te dicen? cuéntame sobre eso también un poquito la verdad la verdad es que ha sido un desafío nuevo porque yo anterior a esto estuve detrás de otras campañas de otras chicas que tuvieron que ahora ya no están y que también hicieron sus rifas la gente fue bien cooperativa y hoy siento el cariño de la gente mi compañero de trabajo de mis vecinos de mi iglesia porque también la fe es importante porque sin fe yo creo que no estaría hoy aquí o sea si yo no creyera tanto en Dios creo que no estaría tan como parada aquí enfrentando una situación que es sumamente dolorosa porque cuando se enferma una persona se enferma toda tu familia todo el núcleo sufre definitivamente la fe yo encuentro que es súper importante aferrarse a alguien tener o algo yo creo que también es súper relevante en ese sentido pero también mira ahí entonces está saliendo en pantalla tu Facebook ahí la gente te puede buscar antes de seguir con las preguntas quiero detenerme en esta parte entonces la busca como Belén Soto Morales la puede agregar o comunicarse con ella a través del contacto que está en nuestro GC para que pueda consultar cómo puede adquirir para que Belén ahí por interno les envíe los datos de transferencia y ustedes puedan mandar su voucher su comprobante y puedan acceder al número se va a hacer el 28 entonces a las 17 horas a través de esta plataforma del Facebook de Belén ¿ya? así que ahí lo estamos viendo en vivo valor mil pesos el número nada más imagínense mil pesos el numerito así que eso para que puedan participar ahí está una foto con el papá le mandamos cariños también pues un abrazo bien grande y harta energía porque yo sé que también la necesita como decías tú la fe mueve montaña y nosotros aquí más positiva le estamos mandando a ustedes toda la vibra positiva y yo sé que quienes lo están viendo también Belén porque nosotros queremos hacer una vitrina para ustedes queremos acompañarlo en este proceso nosotros más nos podemos hacer no somos médicos no somos magos pero obviamente las puertas para ustedes siempre van a estar abiertas en esta oportunidad gracias ah mira que gracias Javierita miren ahí estamos viendo algunos de los premios pues asado eléctrico budinera tenemos plancha premios sorpresas saco de papas uuuh ceviche oye tenemos un montón de cosas tabla para picarse de mascarillas faciales arriendo de juego manga juego de sábadas premios sorpresas hervidor calefactor oye tan buenos los premios y estos han sido apoyos de empresas de la comunidad que te han ayudado con los premios solamente amistades y gente gente que que se quiso sumar gente comprometida que en realidad nos conoce de años y ha querido ser partícipe de esta cruzada de amor porque en realidad eso es una cruzada de amor a donde Luquita Luquita regalamos vida a otros seres que lo necesitan yo sé que son momentos difíciles que el país está atravesando una economía muy inestable pero para nosotros es aún más complicado porque no sabemos es una Luquita señoras y señores mil pesitos solo mil pesitos para que pueda ayudar aquí a la Belén y a su padre a veces mil pesitos hacen la diferencia oye y cuéntame y ayuda de organismos del municipio el gobierno ¿ha recibido algún tipo de ayuda alguien se ha acercado a ti o solamente particular y ayuda de familiares? no solamente particular y ayuda de familia la verdad que no hemos tenido ayuda nosotros de parte de aquí del alcalde o de alguno de sus concejales ¿ellos conocen tu historia así? ¿sabes si ellos conocen tu historia? Cristóbal Cristóbal Cancino estuvo ahora hace muy poquito en la sede de cuando agosto de la 21 en una celebración que hubo el día de la madre y ahí él se contactó un poco conmigo y me dijo que podía ser partícipe de algunos pasajes hacia Santiago que le informara y que él ahí iba a estar pendiente yo no sé si ellos en realidad sabrán o no sabrán mi caso pero esta pantalla si sirve para llegar a ellos yo lo único que les diría es que hoy somos dos personas sanjavierinas que necesitamos del apoyo de ellos que nos brinden la posibilidad de seguir viviendo en realidad eso es lo que queremos a eso apelamos a seguir viviendo dignamente no tener que seguir endeudándonos y después no tener ni siquiera cómo pagarlo o sea al final detrás de nosotros igual hay familia están mis hijos mi papá ellos son mi papá vive de su jubilación claro que pésima trabajó toda su vida pero así es así es el sistema y en realidad es como nuestro derecho a pataleo contra este sistema tan nefacto porque no soy solamente yo detrás de mí hay muchas velenas más y lamentablemente van a venir muchas más nadie está haciendo esto sí y y nada es lamentable que gente como esta enfermedad u otra tengamos que vivir a costa de la caridad de las demás personas cuando debiera ser un derecho un derecho a vivir dignamente con un medicamento otorgado por el Estado efectivamente me imagino un periodo difícil también para toda la familia tienes hijos me dijiste tú ¿qué edad tiene ellos? tengo mi hijo mayor que tiene 18 joven sí ¿lo? Javier tiene 15 y mis gemelos tienen 13 ha sido complejo porque nosotros ya vivimos una vez esta etapa y pensamos que iba a ser como guardado ahí en el recuerdo como una anécdota más porque yo era una sobreviviente y así lo contábamos como una experiencia más de vida de lucha y de empuje y cuando nos llegaba algún caso de alguna persona que estaba en esa situación nosotros lo hintábamos que que sí se podía ganar y que y que podíamos ayudar de alguna forma aunque sea con una palabra y hoy la verdad que sí estamos devastados aún teniendo mucha fe mucha confianza en Dios pero los pronósticos no han sido muy favorables entonces estamos ahí en en que no sabemos qué va a pasar bueno pero tengamos fe que todo va a salir bien entonces te invito también a hacer un llamado a las autoridades no solo a las alcaldes concejales sino que autoridades regionales también que puedan estar conectados a esta obra entonces ahí para que puedas también te puedan colaborar con esto aunque sea un poco ellos también te pueden ayudar pueden generar algún algún programa algún recurso que pueda ahí acceder para ti entonces la cámara es tuya para que hagas el llamado y también por supuesto está saliendo el número de cuentas también en nuestro GC para que puedan desde ya comenzar a aportar y enviar el voucher ahí a Belén primero que nada voy a agradecer a la gente que ha estado conmigo a la que se sigue sumando y a la que se va a seguir sumando porque confío en que así va a ser sabemos que San Javier siempre ha sido bien acogido en estas obras caricativas la gente aún así se aprieta igual y aporta de alguna u otra forma y a nuestras autoridades que le gilden a favor de de la gente que que lo estamos pasando mal que la salud no debería ser un juego que deberían garantizarnos a nosotros un medicamento en donde si no nos va a curar al menos tener la tranquilidad de que de que lo podemos obtener gratuitamente y que no tengamos que estar haciendo esto porque es desgastante porque aparte de luchar con la enfermedad tienes que luchar día a día sabiendo cómo lo vas a tener que costear y ese sería como mi llamado que 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 elegirle a favor de nosotros y que hagan algo con la salud porque hoy en día la salud está muy muy abandonada efectivamente y también entonces hagamos la invitación para la comunidad entonces para que participe en esta rifa para que te llame se comunique contigo y compre los números hagamos el llamado di todo ahí cómo te tienen que comunicar cuenta ahí a pesar de que está saliendo en nuestro whatsapp la pantalla también es tuya para que invites a la gente a participar de esta rifa bueno me pueden buscar como Belén Soto Morales a través de facebook y mi número de contacto el más 569 79 78 5102 a través de whatsapp o llamarme o si yo voy a estar atento al teléfono y toda ayuda es bien venida aparte de eso los premios que igual llegaron otros que no están dentro de la rifa los más grandes nosotros los vamos a subastar ese día y los otros los vamos a agregar a la a la rifa igual así que si con lo que puedan si no pueden con la luca compartiendo este este enlace de esta plataforma o la rifa así igual es una forma igual de ayudar perfecto Belén primero que todo quiero agradecerte por haber venido el día de hoy quiero también abrazarte que aunque sea a la distancia quiero mandarle también mucha buena vibra a tu padre que yo sé que también ahí nos lo está pasando muy bien entonces también quiero mandarle buena vibra a él y me gustaría también decir que espero que más pronto que tarde la salud en Chile no dependa nunca más de rifas de bingo de completadas de lucatones espero que así como Belén y muchas personas que están sufriendo de cáncer o de enfermedades extrañas que requieren tratamientos súper costosos que nadie puede financiar espero que nunca más se haga eso y que las políticas públicas en materia de salud por fin amparen a estas personas que tanto lo necesitan de esta forma nosotros vamos a nuestra pausa comercial y lo más probable es que vamos a estar ampliando este caso también y vamos a estar pendiente Belén de lo que vaya sucediendo ahí con ustedes gracias vamos a pausa entonces y ya volvemos con nuestro último bloque de más positivo bien ya está de regreso así es con todo nuestro ánimo para recibir nuestro último bloque donde vamos a ver las travesuras de este tío loquillo de este loquillo del tío maury que está en algún lugar del tío del tío maury dijo la Katy del señor tío maury el señor tío maury el abuelito ya vamos a ver dónde está dónde creen que usted puede estar este muchacho dónde te imaginas tú yo me imagino en un lugar de comida en un lugar de comida vamos a ver en fin sorpréndanos a ver dónde estás oye qué bueno qué bueno que hoy día es miércoles con frío acá yo estoy ¿saben dónde? del mítico del clásico el restaurante number one del uno acá en el mercado central de San Javier y ¿saben por qué estamos acá? porque con el frío la gente sale a comer esas cositas ricas que aquí ofrecen y también algo que nosotros necesitamos un desayuno de campeones sí porque el verdadero desayuno de campeones lo tengo acá mira Fran Katherine envíenme desayuno de campeones este es el clásico harinado para empezar potente a trabajar aquí empezamos a morir temprano así que la gente que sale a las 8 de la mañana desayuno de campeones del lunes de domingo queremos saber que nos cuente usted venga para acá para que nos cuente qué es lo que tenemos para hoy porque acá hay de todo hay cazuela pollo mariscal carne al horno pollo frito pollo asado con agregado puede ser papas mayo arroz tallarines que viene incluido el pebrecito el pan ¿cuánto sale eso de la colación? la colación es de 4.000 a 4.500 oye pero se te olvidó algo muy importante los porotos hoy día hay porotos pero que tú lo encargaste la olla mira ¿qué me dice el público? sí sí vamos a probar el desayuno campeones porque hay que probarlo a ver bueno deme dos lichos para allá para mañana digo el otro oye voy a pasar un poquito para acá para conversar con la chiquilla mira ¿cómo está señorita? venga para acá no sea tímida venga aquí usted es la que atiende acá sí yo soy la mesera aquí atiendo a toda la gente que llega ¿cuál es su nombre? Fernanda Fernandita ¿cuánto tiempo lleva trabajando acá en el 1? ya voy a cumplir como dos meses más o menos oye ¿cómo es trabajar con la señora ahí? la maestra de cocina súper buena onda son todas súper buena onda y lo mejor que todo es que somos todos bien buenos compañeros de trabajo y aparte las comidas son muy ricas así que les recomiendo que vengan acá al 1 oye podemos adelantar algo por ejemplo ¿a qué hora llegan las tías acá? porque hay que cocinar temprano no a las 8 de la mañana empiezan a hacer el almuerzo porque aquí a esa hora a las 12 1 a 2 es como el puerto ya está todo listo a esa hora está todo listo oye ya por nosotros mira aquí está el cilantro el limoncito el pebre mira mira ahí hay hay y para que cuando hay que esperar aquí calentito oye aquí mire compadre ahí viene ¿cómo está colega? ¿qué pasa? ¿cómo estamos? ¿cómo los va? ¿cómo los va a ir mañana? bien pues vamos a ganar oye tiene cualquier caso con positivo el river así que estamos no pero mañana clasificamos ¿clasificamos? sí oye yo permiso voy a dejar aquí mi desayuno de campeones para seguir conociendo el mercado de gas central no me lo vaya a tomar usted porque usted oye ¿ya tomó usted? no no tomo ¿hace cuánto tiempo? mucho tiempo y nosotros tomamos todos los días gracias a Dios dijo el otro vamos para acá a conversar con la gente mira aquí está mi amigo ¿cómo está mi caso? gusto saludarlo tanto tiempo ¿cómo está variante? oye ¿qué anda comiendo aquí en el 1? va aquí hay que comer algo porque hay gasolina aquí porque ahora está el día fresco si uno que está rico para una gasolina y aquí la dan potente con el pebre con el pedazo mira con todo respeto pedazo de marraqueta un canazo de mampo ahí está ya pues lo dejamos ahí para que lo pase bien nosotros seguimos acá mira ahí ahí va ahí va saliendo mira le poniendo la magia va a tener que ponerle hasta la baranda mira oh que huele rico ¿quién hace eso? ella la maestra ¿cómo se llama usted? Cristina Cristina venga para acá Cristina para nosotros preguntarle también Cristina ¿hace cuánto se dedica a la cocina? hace más de 30 años oiga ¿tenido chajara aquí o no? sí aquí de una vez cualquier anécdota uh harta mira ahí el caldillo eso caldillo ¿qué se llama? el caldillo de carne es el que se da en las mañanitas cuando llegan los caballeros ¿es el desayuno de campeano? el desayuno de campeano me mintieron dijo el otro me mintieron es el segundo es el segundo oiga aquí hay puro artista y afuera también porque andaba perdido Wilson vamos a estar conversando ya vos Cristinita bendiciones vaya nomás nosotros vamos a seguir para acá ya venimos por eso vamos vamos mira por acá qué bonito el mercado mira ahí están los chiquillos del equipo de fútbol esperando ahí cómo están mira están todos listos programándose mira vamos a pasar para acá porque no solo de cocinería mira allá tenemos un local adherido a nuestra comunidad Alexis así que vamos a caminar mira ahí dice post postres caseros aquí mira me siento me siento grande porque toco el techo mira la señora me mira de reojo nomás sea parte de nuestra comunidad local adherido llegamos aquí donde la Marcelita Marcelita cómo está permiso puede acercarse un poquito me acerco yo cómo está señorita voy deja ponerme la mascarilla póngase todo lo que quieran oiga aquí mira mira cómo sale el vapor aquí cuando hace frío aquí tienen que venir porque son las mejores casuelas de San Javier o si no preguntenle a mis clientes ahí está mira están comidas calentitas y sale el vaporcito casuelas como la hacen las abuelitas ahí con choclo con papas con zapallo con todo el amor así se hacen las casuelas aquí ahí Marcelita nosotros nos conocemos por eso le digo Marcelita acá usted ¿qué tiene hoy día de colación para la gente? hoy día hay casuelas de vacuno ajíaco pollo asado pulpa asada carne a la cacerola porotos con longaniza pollo mariscal pescado frito ¿cuánto sale un pollo bajo? un poroto con longaniza 3.500 ¡ay, ay, ay! tiene pañar eso viene con una ensalada y un pancito 3.500 de aquí ya quedamos paraditos mira ahí tienen la tele locales asociados al telecable de longaniza ¿tienen descuento? sí, un descuento aquí en el celular pueden traer la boletita que ellos son clientes de longaniza y se les hace un descuento del 10% bueno si viste aquí ven oye ¿a qué hora te levantan a cocinar? aquí llegamos a las 8.30 pero igual hay cosas que se dejan adelantaditas po verdura compra mercadería compra la carnecita todo se queda listo del día antes no, pero especial rico aquí se respira ese aroma pues aroma así ¡ay, ay, ay! no más ya por marcelita nosotros la dejamos porque vamos a seguir conociendo el mercado central pero ya bien acá mire y el ají clásico con el silanchito mire esto es tener plata po esto es tener plata ahora hay aceite por todos lados mira ahí el lado de vida aceite ¿ve? mucha plata dijo el otro que caro está el aceite oiga chau chiquillos que les vaya muy bien igual a usted le voy a preguntar aquí mire la señora cómo está mira oye mira perdón con tu arrepentura el medio plato de cazuela muy rico muy rico muy sabroso ¿de qué parte usted? de acá de San Javier Cuntanvieca ¿y viene a comer aquí? vengo a comer aquí por supuesto el macho le invita ¿quién paga? me invitaron toma me invitas tú vamos para allá permiso chiquillos provecho mira vamos a seguir para acá conociendo el mercado porque acá hay cocinería y aquí están las verduras aquí llegamos a la parte de las verduras el ajo los aliños de todo mira nunca había visto esto que hay acá mira nunca había visto un tarot acá en el mercado bueno pasemos a preguntar ¿cómo está señorita? ¿puedo conversar con usted un poquito? señorita ¿cómo está? gusto saludarla nunca había visto este local ¿hace cuánto vivo acá? dos meses ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente? todo bien todo bien gracias aquí vende todo así sale saumerios veo las cartas con limpieza energética todo saumerios líquidos spray incienso las salas de descarga ¿de qué día hasta qué día? de luna a sábado de luna a sábado ahí entonces ¿el horario para que la gente se ve? es nueve y media hasta las cinco de la tarde ya pues señorita que le haya bien entonces porque está trabajando nosotros estaros Beatriz ahí está el 9836 774 225 así que nosotros seguimos para acá muchas gracias no gracias a usted por darle la bienvenida también ahí está también la tía pues mira miren la tía se esconde la tía ¿cómo está señorita? muy bien ¿y usted de cómo? la reina de la fruta aquí la reina de la fruta pues antes esto era tener plata ahora ya no si no tiene aceite no tiene plata es que ahora hay que comprar menos nomás no, no pues le digo yo porque antes ¿se acuerdan que las paltas eran las caras? así pues y ahora el aceite ¡pum! para arriba ¡ay sí! mucho subió mucho el aceite permiso mire hay buenos limones mira los ajicitos ese ají en botella que le gusta a uno los porotos verdes el perejil porque no tiene raíz el cilantro tiene raíz es muy importante ya lo conocimos cuando nos mandan a comprar buenas ensaladas la lezuga fresquita ahí tenemos también aceituna legumbres ¿a qué hora abren usted acá? a las 8 de la mañana ¿hasta qué hora maestro? a las 6 de la tarde ya pues entonces todos los que quieran venir a comprar claro está abierto el mercado de 8 a 6 de la tarde horario continuado muy bien así que atendemos súper bien a la gente le invitamos que vengan hacia acá que que vengan que vengan que nadie las detenga que la gente hace una buena atención muy bien la buena atención que tenga un buen día chiquillo gracias a usted mire la aceituna ¿cuánto está la aceituna? a 2.000 y medio kilo a 2.000 y medio kilo a 4 lucas al kilo pase nomás señorita pase nomás pase nomás jóvenes buenos días buenos días buenas tardes estamos frente de la comisaría permiso ¿por qué este plátano está así? ¿cómo así? ese es plátano verde ay para qué sirve en mi país lo utilizamos para freír ya pues venga para acá después que atiende y me cuenta porque yo aquí voy a conversar con toda la chiquilla así que prepárense para allá nomás hay un plátano verde no ¿de qué país usted? de Ecuador ¿y por qué el plátano es chileno chiquitito? no los ecuatorianos nada que de aquí mi ay ecuatoriana me la dejó boteando a mí porque soy futbolero venga dale la entrevista nomás venga venga cuénteme cuénteme yo si las mujeres no vienen a mí yo vienen de las mujeres así de simple permiso ¿cuál es su nombre señorita? digna Bayron Castillo mucho gusto ¿ecuatoriano o colombiano? ecuatoriana ya andamos con mentira ese es el jugador por eso van a perder los puntos Chile va al mundial mentira igual también podemos llegar a lo mismo no 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 mentira 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 ¿qué dijo eso? no usted sabe no lo mientas dígalo aquí ecuatoriano o chileno ecuatoriana muy bien muy bien permiso vamos por acá sígale mira lo que tenemos aquí ¿de quién es este puesto? los pillaron los pillaron acá está mi colega con él ¿cómo está Campito? ¿cómo ha estado mi amigo? viene usted ¿qué está haciendo aquí? aquí estamos trabajando igual que los pobres esto es el pobre hay que trabajar todos los días hay que trabajar todos los días mi amigo ahí está echando ¿cómo se llama? almendras almendras ¿qué encontramos aquí en el puesto de Campito? almendras nueces maíz todo eso se encuentra aquí porque es barato aquí es barato aquí tienen hasta coxayuyo para los caros chicos coxayuyo todo y así que así que aquí aquí se encheteen usted aquí me encheteen yo oiga ahí la va pesando y más encima con el carbóncito ya pues Campito listo conmigo muchas gracias vamos vamos a pasar por aquí hoy día estoy ocupado mira si no me interesa que esté ocupado yo le voy a mostrar los productos nomás oye esto este es como los más cuicos de acá porque el otro con carbón mira acá compadre con estufa para fin la pillen con la mano de la pesca como todos los días compadre aquí poniéndole el hombro nomás tempranito oye llegaron las almejas los choritos los almejas maltón choro reineta merluza salmón libre le han tamuerto eso se le han tamuerto y acá tenemos también congelado también por si quieren algo de colita camarón y todo colita camarón tengo machas congeladas salmón en porciones de 250 y porciones filetes de medio kilo o un kilo muy bien maestro ya pues nos vemos entonces como siempre nos vemos el maestro aquí hoy los conoce por qué a por cómo eso ya un uno para afuera vamos a seguir para acá vamos a seguir para acá conociendo este mercado central padre ya el hombre tiene cerrado mira aquí estamos con la señorita que ve que ahora estamos en vivo ve oiga pero mire estábamos conversando en la marea roja y cómo mire cómo está la gente allá si ese siempre saca la vuelta ahí está su amigo para que lo entreviste no si ya no somos amigos yo los esperé para la semana santa aquí no vinieron nadie a hacer un reportaje mire cómo lo chata mire cómo lo chata se da cuenta o no se da cuenta que lo chata mal y después anda pidiendo anda pidiendo que le mandemos salud y todo mire un año al año dijo oiga acá podemos encontrar almeja piure chorito choromaltón ulte melusa reineta sierra tengo mariscos congelados surtidos tengo colita de camarones tengo salmón tengo muchas cosas de todo lo que busquen aquí pueden encontrar ya pues señorita ahí está aquí a sacarle unas fotitos ahí a la ahí es que estamos en vivo la cámara está en vivo transmitiendo todo lo que nosotros estamos hablando está en vivo y al tiro al tiro yo pensaba que había que prepararse no aquí no se prepara aquí vamos en vivo ese no mira vamos a seguir por acá dámelo la vuelta aquí que estén bien vamos a seguir por acá chao mi amor dame un beso mira por acá también llegamos aquí encontramos de todo aquí hay un puesto que nosotros pudimos trabajar no hay nadie así que vengan al puesto el becan vengan al puesto el becan regalamos charqui regalamos de todo vengan al puesto el becan nadie está hablando así que vengan aquí se regala la canela los frutos secos vengan todos nomás para acá porque hoy me volví loco voy a regalar todo voy a regalar cerramos el local cerramos el local los vienen a rezar ahí viene la dueña del boliche como está bien y usted pase nomás chiquilla venga para acá para contarle a la gente porque la gente nos está mirando en la casa mira ahí está la cámara vea ahí está estamos en vivo que encontramos aquí en este local encuentra todos los frutos secos cereales se me estupido mire cereales hay también aliño legumbres chuchoca buena en agua de campo orégano condimento ají aceituna todo lo que usted necesite ¿cómo está la aceituna? pruébelas nomás pruébelas muy buenas ahora buena tenemos merquén charqui ají seco semillas también para sembrar habas ardejones de semillas tenemos de todo para que vengan acá al mercado aquí encuentran todo oiga lo más importante mire kiwi kiwi deshidratada ah no esto es para que lleguen los niños para el colegio para que tengan una sano sano todo sano oiga ¿qué son estos? permiso esos son frutos deshidratados ahí tiene piña ¿cuánto vale uno de estos? mil pesos producción ¿tiene mil pesos para comprar uno o no? sí después ahí después le compro ¿ah? le llaman ese ese eso son buenas gente por Dios este local es el bueno vengan aquí vengan aquí ¿a qué número? el 8 el local 8 aquí de los campitos ¿no? ah no de la señora Victoria Victoria sí Victoria ¿por qué Victoria? porque Victoria la vez de la Victoria eso es oiga ¿a quién quiere mandarle salud? ah bueno a toda la gente de San Javier y que visiten el mercado para que el mercado siga por muchos años más para que no se termine la tradición oiga si esto es una tradición bonita hay que decirlo una tradición uno la gente que no es de acá viene al mercado a comprar por los agentes del pueblo en sí le cuesta gracia pero la otra viene porque tiene todo regalito y todo aquí encuentra todo lo que no hay en todo San Javier aquí lo encuentra y una gran variedad y a los mejores precios por cierto mejores precios sí sí ya pues señora Victoria que esté bien igual usted gracias por la fruta mira me la regaló por si acaso no crean que me la estoy pelando porque aquí después andan hablando mal que el becan se andan pelando las cosas ya vamos a seguir caminando muy bien pues joven afuera tiene frutas buenas ya estuvimos afuera estas verduras con las ecuatorianas con todos para allá venimos de todos lados aquí ¿quién vende mate? usted mira aquí los mates oiga voy a sacar este termo porque ayer que ojuela que pena que pena la católica ayer pero el colo mañana perro mañana mira a los que les gusta la maravilla acá también hay cucharas de palo el clásico tostador este ¿ah? rayador rayador hay cosayuyo tenemos nueces está todo ordenado con desordenado mira ahí está sacando el ajo don Nelson nuestro querido amigo esta campaña volveremos a estar contigo vamos a seguir viajando hay carnicería hay de todo en el mercado central chiquillo así que ustedes vengan nomás aquí también tenemos artículos de cuero para los caballos para todos mira permiso estos son pillé el auto de la Cati buena Cati este es el auto de la Cati ¿cuánto le da el auto a la Cati? 7 7 lucas vale el auto de la Cati 7 lucas mire para la Fran para la van los los chatecos los chatecos dijo el otro mira los cinturones ¿cuánto le da los cinturones más estos? 15 metros ¿tan baratos? sí cabrón los que les gusta esto vengan aquí vengan aquí están baratos porque en otro lado están más caros no vamos a dar el precio porque si no después el maestro lo sube lo sube mira y una parte de abajo las botas dijo el otro ¿cómo se llama esto? botas mira este le eche el ojo yo que está bueno este maestro ¿cuánto vale este? ahí tiene su precio ¿este es una olla ¿cierto? no es un disco un disco permiso me voy a pasar a conversar allá un disquito un disquito ¿qué es lo que más busca la gente aquí? en realidad busca más cosas de artículos como de invierno lo que es braceros tenaza para el carbón bueno busca ollas también oiga yo nosotros estuvimos recorriendo todo el mercado y toda la gente con el bracerito el clásico bracero clásico bracero con carbón claro sí las teteras las teteras las cafeteras para el café con trigo todo eso un cafecito de trigo ¿a qué hora llega usted a abrir este local? yo normalmente llego a las 9 pero hoy día me levanté un poquito más tarde no le damos permiso no se preocupe yo también estaba pensando lo mismo ya no seguimos ¿qué ha sido ayer para faltar a la pega? claro y tenemos los clásicos secadores de ropa también pues del mimbre que se habían perdido esto y volvieron volvieron mi abuela le ponía el bracero y arrea la ropa claro no es malo porque yo los días tuve tengo una secadora de esas bacanas en la casa seque como 3 veces en la semana 25 Lucas salió la gracia así que no 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 salió cara la electricidad claro ahora está todo caro la electricidad anda por ahí con el aceite si ahí se fueron al chancho con las huyas de los aceites o de las cosas pero bueno para eso estamos en Chile el país donde el rico se come el más pobre y el pobre sigue comiendo con los de siempre ya sonaron las 12 en vivo y en directo con nuestro amigo le damos las gracias vamos a seguir caminando vamos a terminar con los chiquillos te parece vamos a terminar con el donde voy a llegar yo les dije a los chiquillos empezamos y terminamos porque seguimos caminando y vamos a terminar aquí en el clásico en el mítico con los chiquillos con los chiquillos aquí como están aquí terminamos en la entrada donde empezamos terminamos en el mítico uno aquí terminamos pues aquí empezamos y aquí terminamos nuestro recorrido desde el mítico uno nosotros le damos las gracias y les mostramos un poco más de estas tradiciones aquí en San Javier chiquillos en el mercado central en pleno centro puedes encontrar el mejor desayuno las mejores casonitas para estos fríos y por supuesto todos los productos frescos y todo lo que busques en el mercado central por mi parte les mando un abrazo a la Katy y a la Fran Balmacea abrazo señora Katy que esté bien chao abuelita nos vemos ay Dios santo no digo yo ya oye te traerá el vehículo no no me lo va a traer ¿quién me lo va a traer? no no lo trae no más vale que llegue conmigo por eso ya no entra aquí porque sabe que se la va a ver le va a llegar se la va a ver conmigo claro ya oye hemos llegado al final de nuestro programa pero también tenemos que despedir a quienes nos acompañaron en el día de hoy como es Mimbral así es Mimbral está con nosotros porque es la ferretera más grande de la región donde usted va a encontrar todo lo que necesita para su hogar para usted como persona porque hay de todo de todo lo que usted quiera muebles pinturas lo puede hacer de forma presencial visitar las dependencias de Mimbral que están Avenida Chorrillos sin números o a través de www.mimbral.cl pase un invierno calentito 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 junto a Mimbral ya lo sabe un aplauso para Mimbral que nos ha acompañado el día de hoy así es Katy Figueroa oye nosotros también tenemos concurso pues si pues si tenemos concurso si a usted le gusta las redes sociales tenemos concurso de TikTok así es que tiene que hacer simplemente enviar un video tendencia o sea de canto baile doblaje trivia etcétera usted y su comunidad y va a poder acceder a importantes descuentos para usted y su villa tiene que hacerlo enviándonos el video al más 569-6878-0141 y ya va a estar participando no hay fecha límite todavía así que puede enviarnos sus videos con toda confianza para acceder a estos descuentos obviamente para los amantes del TikTok así es Fran Valenzuela porque Fran Valenzuela me cambié el apellido me cambié el apellido Fran Valenzuela no canto no canto bueno oye y antes de irnos saludemos a nuestros abonados del día de hoy entonces claro como no tenemos que dar la bienvenida vamos a Linares entonces Katy Figueroa tenemos a Comercial González Limitada a Yanet del Carmen Muñoz Tapia a Anisabel Espinosa Urria Jorge Abram Campos Campos segundo Antonio Alegría Algueta y Humberto Isaías Barria de la Torre esos son entonces nuestros abonados de Linares castigados nos vamos a dar la bienvenida a Villa Alegre a Williams Renato Montaña Montaña ahí está entonces y también le damos la bienvenida a nuestros abonados de San Javier a Eugenia del Carmen Soto Bueno a Rosa Lagunas Valenzuela a Mario Antonio Sarabia Castro Alex Novoa Díaz Priscila Valenzuela Sandoval y a Geraldo Cancino Cancino ahí está entonces los abonados que se integran a esta gran familia de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule aplausos para ustedes bienvenidos y ahora sí Katy ahora sí que nos vamos ahora sí nos vamos gracias por su sintonía continúe con la programación de Canal 30 se va a encontrar con Matías Cruzat José Miguel Rebolledo y por supuesto tenemos una gran programación para el día de hoy no se despegue sigan la sintonía nos vemos mañana está pegado está pegado está pegado sé que te gustó te gustó